oye el mejor de todos los tiempos y ese es un demo por pirá la mejor pues que somos nosotros todas las arenas todas las arenas se convierten en discoteca así que tique master arena el mejor el mejor de todos los tiempos usa tour compra tu ticket ahora ya santiago matías mi anfitrión así que ya tú sabes que más ni siquiera que estamos vendiendo arena ya sin invitar que tampoco te decía que invitó a fulano que invitó a fulano no invitamos a nadie invito a los poques invito al doctor y te la soldamos buscamos un estaño y te la ponemos donde va el mejor de todos los en esta ocasión el alfa el jefe y santiago matías y el doctor nastra se encuentran en lo que será esta entrevista que se le hará esta noche el alfa el jefe en a los foques radio y show donde según el título de santiago matías sería la última entrevista de el alfa el jefe dentro del género ya que él ha anunciado que en el año 2025 próximo año será su retiro oficial de la música así que pendientes pendientes esta noche al en vivo de santiago matías donde el alfa el jefe dará declaraciones inéditas porque será su retiro acerca de la música en el año 2025 así que pendientes pendientes a más informaciones de este su canal jota de urbano no olviden suscribirse y activar la campanita para más informaciones de sus artistas y figuras favoritas